Hola chicos y bienvenidos nuevamente a Representación Gráfica 3 Vamos a estar viendo sobre la actividad a realizar de la unidad 2, tema 3, parte 2 Sobre la actividad vamos a hablar y también voy a hablar sobre la teoría que habla sobre los cortes Bien, primero vamos a hablar sobre lo que sería el corte Anteriormente nosotros habíamos visto que un corte es la demostración de un elemento cuando es atravesado Cuando es atravesado nosotros lo queremos partir y ver como es por dentro el elemento que nosotros queremos cortar Muchas veces en la industria o en la ingeniería, en la arquitectura, en muchas prácticas se utiliza el corte para mostrar elementos interiores Por ejemplo, si yo tengo una pieza que tiene una perforación y que tiene un tornillo Tengo que realizar un corte para saber que pasa adentro de ese elemento Si es hueco, si tiene una rosca interna Como nosotros demostramos algo adentro de ese elemento Como yo sé, por ejemplo, que en este lápiz puedo llegar a tener algo interno más allá de lo que yo veo por afuera Bien, en este caso Para demostrarlo, lo que primero se hace es Si nosotros tenemos un sistema de vistas Que en este caso nosotros usamos el sistema monje Donde mostramos la vista anterior La vista lateral derecha La vista lateral izquierda La vista inferior Y la vista superior Tenemos que, primero, designarle Dónde va a estar nuestro corte Porque al momento de nosotros ver ese corte Ver dónde está dibujado acá Para saber, para decir Ah, acá está la línea de corte Bien, entonces, a ver, vamos a ver la flecha Este se llama A A Y pasa a través Como si yo agarrara y cortara con una tijera Y estaría viendo, según las flechas Estaría viendo hacia allá ¿Cómo puedo hacer para saber Qué vista utilizar para saber Dibujarlo a ese corte? Y la que más se asemeja Si yo miro para allá Va a ser esta vista Fíjense Que esta vista Que yo tengo por acá Va a ayudarme mucho para realizar este corte Porque voy a estar viendo Para allá Igual que esta vista Bien Y si yo tengo el corte Que pasa por acá Fíjense, acá tengo mi En mi caso, ¿no? Esta era mi caja 3 Esta era mi caja 2 Y esta es mi caja 1 ¿Qué cajas estaría cortando yo? Y estaría cortando la caja 2 La caja 3 no estaría cortándose La caja 1 sí estaría cortándose Entonces ¿Cómo sería en este dibujo? Y yo estaría cortando acá O sea que estaría rayado Esta caja estaría rayada Esta caja estaría rayada Y con dos rayados diferentes Porque son dos elementos diferentes Acuérdense Que los elementos diferentes Se rayan en maneras distintas ¿Sí? Y por ejemplo Bueno, ya sé cómo realizar Utilizo las mismas medidas Que tengo Acá En este dibujo Para realizar el corte Ya tengo todas las medidas Todas acotadas Así que no hace falta Que yo ande midiendo Con una regla Si no Ya tengo todo hecho ¿Sí? Bueno En el trabajo Les pedí el B Así que Y podía estar en cualquiera De las que De las que ustedes elegían Yo elegí esta La vista lateral derecha Y le dije que mi corte Iba a ser En este sentido E iba a mirar Para allá O sea ¿Cuál es la vista Que yo necesitaría usar? Si yo estoy viendo Desde arriba Fíjense Estoy viendo desde arriba No puedo usar Mi vista inferior ¿Cuál va a ser? Mi vista superior Porque estoy viendo Desde arriba Entonces voy a necesitar esta Este dibujo es el que a mí Me va a servir Para realizar Ese corte ¿Qué más datos necesito? Y todos los datos Que ya tengo Es como que tendría Que volver a dibujar esto Y decir Por dónde está pasando Mi corte Fíjense por dónde Estaría cortando ¿Qué? Estaría cortando Mi caja número 2 Y estaría cortando Mi caja número 3 Esta caja La caja número 1 No la estaría cortando Entonces ¿Cuál sería la que yo Tendría que estar rayando? Tendría que estar rayando Esta Esta caja Y esta caja Para el otro lado Son dos cajas diferentes Acuérdense Bueno Eso es En lo que se refiere A la teoría De los cortes ¿Para qué sirven? ¿Sí? Y dónde se indican En los planos Bien Ahora vamos a ir Al video De las actividades Que les voy a dejar También En En la plataforma En la plataforma